La principal causa de ceguera relacionada con la edad es la degeneración macular, esto es observar un punto oscuro en el centro de la visión y ver imágenes distorsionadas, lo que impide realizar las actividades cotidianas como distinguir rostros, leer y conducir. Expertos oftalmólogos reconocen que la falta de acceso a los servicios de salud ocasiona que sea detectado en etapas tardías. La degeneración macular es crónica degenerativa que se presenta a partir de la quinta década de la vida. El presidente de la Asociación Mexicana de Retinopatía, Martín Flores, indicó que de las 150 personas que acudieron al Instituto de Oftalmología de la Universidad de Guadalajara, en 2% se detectó este padecimiento. Nos encontramos con que un 2% de ellos presentaban degeneración macular asociada a la edad, desafortunadamente de ellos la mayoría ya las presentaban en una etapa avanzada. Al platicar con ellos nos dimos cuenta que precisamente por la falta de acceso a un servicio oportuno de salud, pues no se detectó a tiempo la enfermedad y por lo tanto no se hizo el tratamiento adecuado. Por su parte, el médico de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, Juan Manuel Jiménez, explicó que la degeneración macular no es una enfermedad, sino un proceso de envejecimiento de la retina que disminuye la capacidad de la visión sin llegar a ceguera total. En su forma húmeda es más agresiva y evoluciona rápidamente. Algunos factores de riesgo, además de tipo degenerativo, los precisa. Tabaquismo, tal vez este es el factor más importante a mencionar. Los fumadores son dos a tres veces más propensos a desarrollar degeneración macular y cuando la desarrollan es mucho más severa. ¿Qué tanto fumar nos afecta? Un cigarrillo a la semana se considera factor de riesgo. ¿Cuánto deberíamos de fumar? Nada. El cigarro hace que esta enfermedad sea mucho más severa. Si tenemos además hipertensión arterial o colesterol elevado, la probabilidad de que la enfermedad se presente y sea más severa es más alta. La degeneración macular relacionada con la edad no se cura, pero se puede tratar para evitar que empeore. En algunos casos, la visión de las personas puede mejorar, por eso es importante detectarla a tiempo para proteger la vista. A nivel mundial, la prevalencia de enfermedades oculares está primero la catarata, glaucoma y degeneración macular relacionada a la edad. Se estima que 285 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.